Hola, buenas tardes, mi nombre es Diana Mejía, asesora de la Ventanilla Asesoría Financiera en el Consulado General de México en Los Ángeles. Quiero hablarles de los servicios que tenemos allí, si usted tiene por ejemplo problemas con deudas, tal vez quiere arreglar su historia crediticia o no tiene historia crediticia aquí en los Estados Unidos, la Ventanilla Asesoría Financiera los puede ayudar, adicionalmente tenemos servicios de preparación de impuestos totalmente gratis, si no tiene una cuenta bancaria aquí en los Estados Unidos o en México también lo podemos ayudar con una cuenta bancaria y todo lo que tenga que ver con educación financiera, la Ventanilla Asesoría Financiera les puede ayudar, estamos aquí de lunes a viernes de las 8 y media a las 5 para ayudarle, muchas gracias. No necesita hacer cita para la mayoría de los servicios, sin embargo durante la temporada de taxes, es ideal que hagas una cita que es desde febrero, a principios de febrero hasta el mes de abril. Si tiene problemas entrando al consulado les puede decir que tiene una cita con la Ventanilla Asesoría Financiera y usualmente lo dejan entrar, también nos puede llamar al 213-351-6800, la extensión 2319 y nosotros podemos ir por usted a la puerta si tiene algún problema. Bueno, la mayoría de personas que nos visitan quieren información acerca de educación financiera, como cómo arreglar su reporte de crédito, cómo establecer una cuenta aquí en Estados Unidos, muchas personas tienen problemas con pagando por cambiar su cheque, entonces no tienen acceso de pronto a una cuenta de cheques gratis, nosotros tenemos acceso a una cuenta de cheques gratis, sea que la quiera abrir aquí en Estados Unidos o sea que la quiera abrir en México, también por ejemplo si tiene usted preguntas acerca de su Afore o tal vez tiene preguntas acerca de su cuenta de retiro, sea aquí o sea allá, preguntas de taxes, todo lo que tenga que ver con temas financieros, la Ventanilla les puede ayudar con eso. Bueno, la gente pregunta acerca de cuál es la mejor manera para enviar su dinero a México, nuestra recomendación es la manera más segura, es hacer una transferencia de banco a banco, teniendo tu banco acá, puedes transferir el dinero a una cuenta, a un familiar o a un amigo en México, también puedes tú abrir una cuenta usando el sistema de Bansefi, puedes abrir una cuenta desde los Estados Unidos en México, eso es una manera también que tú te puedes ayudar para las transferencias, aparte de los lugares tradicionales de que nos ayudan con remesas. El coaching financiero viene siendo una persona que toma el cargo de un financial advisor, un consejero financiero, por lo general un consejero financiero te cobra cientos de dólares para darte una asesoría, el coaching te da esa misma asesoría, te da esa misma educación financiera y adicionalmente te apoya, es como el entrenador que está contigo uno a uno asegurándose de que tú alcances tus metas, sea de que quieras ahorrar, sea de que quieras mejorar tu crédito, entonces la idea del coaching que lo hacemos uno a uno aquí en la ventanilla totalmente gratis, es ayudarte y caminar contigo hasta que llegues a tus metas. Trabajamos con diferentes socios, unos de los que ya mencioné vienen siendo el Ciri, que te ofrece una cuenta de ahorros totalmente gratis por tres años, adicionalmente con SAR, Bansefi, también tenemos socios por ejemplo para aquellas personas que están empezando su negocio y necesitan apoyo en capital, también tenemos recursos que los pueden orientar para obtener esa información. Esas son unas herramientas buenísimas disponibles por medio de la ventanilla de asesoría financiera, básicamente a veces tú vas y quieres arreglar tu reporte de crédito y te cobran dos mil, tres mil dólares, en la ventanilla te podemos hacer el mismo servicio totalmente gratis, ayudarte a reparar tu reporte de crédito, o si no tienes historia crediticia puedes utilizar Lending Circles, más conocido como Cundina o Tanda, es exactamente el mismo proceso nada más que es ya oficial, ese mismo proceso lo mandamos, nosotros lo reportamos con los bureaus de crédito, Experience, TransUnion y Equifax, y eso te ayuda a ti a construir un historial crediticio aquí en los Estados Unidos. También adicionalmente tenemos por medio de la Credit Union Self-Help, tenemos el nuevo comienzo que funciona de la misma manera que funciona la tanda, nada más que la tanda por ejemplo la haces con 6 o 12 personas, el nuevo comienzo lo haces tú solo, igual funciona de la misma manera, por ejemplo tú pides 500 dólares con pagos digamos de 12 meses, vas a hacer más o menos pagos de 42 dólares al mes, al final de los 12 meses se te dan tus 500 dólares y eso se reporta con igual TransUnion Experience Equifax y así formas tu historial crediticio, entonces es una manera segura y económica de poder crear historia crediticia. La ventanilla está abierta para toda la comunidad latina, no importa de dónde venga, también siempre hay una persona que lo puede ayudar a usted en español, entonces estamos abiertos a toda la comunidad latina aquí en los Estados Unidos para apoyarle con sus metas financieras. La idea es de que esta ventanilla sea un modelo que se replique en toda la nación estadounidense, ahorita en el momento tenemos más o menos entre 41 y 43 ventanillas en funcionamiento, comuníquese con su consulado local para que aprenda más acerca de los servicios de la ventanilla. A la semana más o menos estamos viendo alrededor de 400 personas a la semana, asistiéndolos de diferentes maneras, sea que sea una asesoría uno a uno, o sea dándole información a un público más grande de los servicios que tenemos en la ventanilla. El programa de Evita es un programa que es gratis por medio de la oficina del IRS, que te ayuda a hacer tus impuestos. Si haces menos de 60 mil dólares en el año, puedes calificar para el programa. Este es un programa que aquí en la ventanilla de Los Ángeles está abierto todo el año. Otro de los beneficios del programa de Evita es que apoyamos bastante los créditos que ofrecen tanto estatales como federales, como por ejemplo que es el crédito de ahorita de California ITC, es un crédito tributario que se le da a las personas que han trabajado, que tú puedes alcanzar un crédito de 6 mil dólares por una familia más o menos con tres hijos. Entonces, hay veces tú vas con tu preparador de impuestos y no te comunicas acerca de estos créditos, entonces, pero las ventanillas nos enfocamos bastante en comunicar de todos los créditos que el gobierno te ofrece. Aquí estamos para ayudarlos, venga, visítenos, visite también nuestra página en Facebook, veafinanciera.com, ahí ponemos información acerca de temas que son importantes para usted y bueno, los esperamos, muchas gracias. Nos pueden contactar al 213-351-6800 en la extensión 2319 o por correo electrónico a afinancieralan.gov.mx Estamos abiertos de lunes a viernes de las 8 y media a las 5, visítenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!